Hola, bienvenidos a la BC de la Nutrición. Hoy tenemos como invitada a Carolina Vanegas, una de las enfermeras del servicio médico. Bienvenida, Carolina. Gracias, Angelita, por invitarme a esta receta. Bueno, cuéntanos entonces qué nos vas a preparar hoy. Bueno, te cuento. Hoy vamos a preparar unas arepas rellenas. A mí me gusta mucho utilizar esta receta para las noches cuando nos lleva muy cansado del trabajo, de estudiar, y es una receta demasiado fácil de hacer. ¿Listo? Para nuestra arepa rellena es importante incluir alguna proteína. En este caso, escogimos el pollo desmenuzado. Seguido a esto, incluimos algunos trozos de aguacate. Un picado de cebolla y un picado de cilantro. Dos cucharaditas de aceite de oliva. Dos cucharaditas de mostaza. Dos cucharadas de yogur griego. Un zumo de limón. Y sal a tu gusto. Hacemos una mezcla de todos estos ingredientes. Y aparte, ya tenemos nuestra arepa asada y cortada a la mitad. Con esta mezcla, rellenamos nuestra arepa y está lista para comer. Recuerda que puedes participar con un bono de correo si nos envías la prueba de que has ensayado la receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!